presentamos el editorial hoy titulado otro huevo el rebrote del coronavirus que está arropando la república dominicana es precisamente por lo complacientes que han sido las autoridades en torno a la pandemia fruto de la francachera tenemos la tercera ola que a diferencia de la primera arrastra cuatro cepas una de ellas altamente peligrosa eso ha llevado a las autoridades a arreciar el toque de queda en la mayoría de provincias del país pero para sorpresa de todo el mundo dejaron fuera la provincia de duarte que fue donde prácticamente empezó la pandemia y donde está el centro de aislamiento que recibe a los infectados de la región como consecuencia los casos siguen creciendo fruto de la imprudencia ese parece que es otro huevo de quienes asesoran a las autoridades en materia de salud hasta el próximo comentario